... Señoras y señores, muy buenas noches. Hoy les ofreceremos en nuestro informativo últimas noticias sobre el incendio registrado ayer tarde en el paraje de las Quebradas Elietor. También hablaremos de otros asuntos de interés que les adelantamos ya en titulares. El concejal de Comercio en el Ayuntamiento donde Egin ha mostrado su malestar por la actitud del Grupo Popular al provocar que en el último pleno quedara sobre la mesa la ordenanza que regule la venta ambulante en Egin. Hoy han dado comienzo los talleres Cervantes en el Colegio Martínez Parras. El Ayuntamiento donde Egin firma un convenio de colaboración con Cruz Roja a la entidad percibirá 9.000 euros. En nuestros informativos de hoy les ofreceremos la agenda cultural del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Y para el final del informativo les tenemos preparada una pequeña noticia. Su nombre es Miriam. Si desean saber de qué se trata les invitamos a que se queden con nosotros en este informativo que ya comenzamos. Buenas noches a todos y bienvenidos. Comenzamos este informativo con la última hora sobre el incendio que como consecuencia al parecer de la caída de un rayo se originaba este jueves en el paraje de las Quebradas en Lietor y en el que durante toda la noche han estado trabajando personas del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la Administración Regional y bomberos del CPI. Una vez la noche se echó encima y los medios aéreos tuvieron que abandonar la zona estos mismos medios regresaban al incendio al amanecer la mañana de este viernes. Nos marchamos al paraje de las Quebradas a conocer últimas noticias sobre este incendio. A este lugar del incendio se desplazó el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero, quien destacó la gran profesionalidad de los trabajadores que están participando en las tareas de extinción del incendio y se congratuló de que no haya habido que lamentar ningún daño personal pese al incendio que se produjo en tres de los vehículos que operaban en la zona. Nos encontramos en el puesto de mando avanzado en la cercanía de Lietor donde todavía permanece activo el incendio que se originaba ayer aproximadamente a las 15 horas, a las 3 de la tarde, en la cola de lo que conocemos como el Pantano de Talave. Incendio que ha permanecido activo desde entonces y que se han encontrado las brigadas que trabajan en él, trabajando de forma intensa en él durante toda la noche. Para saber en qué momento se encuentra y de qué forma están trabajando estas personas, se encuentra junto a nosotros Manuel Miranda, es delegado de Agricultura por la Junta de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete y la persona que, como digo, ahora nos va a relatar en qué momento se encuentra dicho incendio aquí en las cercanías de los parajes donde nos encontramos. Señor Miranda, bueno, creo que un trabajo intenso, un trabajo activo para poder atajar lo que ayer parece ser que surgió de una tormenta que hubo, de algún rayo que cayó al parecer. Sí, sí, bueno, parece ser que sí. Una tormenta precisamente en la zona cuando se declara el incendio, o sea que todo apunta a que haya sido por causa de un rayo, sí, es lo que tenemos más claro en estos momentos. Y bueno, pues nada, estamos trabajando, seguimos trabajando desde que en el mismo momento que se declara el incendio, tanto el Infocan, el Servicio de Extinción de la Junta de Comunidades, como Diputación por Medio del SEPI, bueno, como la Guardia Civil, 112, en fin, todos los que vienen colaborando, en la extinción se está trabajando intensamente con muchos medios aéreos y muchos medios humanos y materiales y bueno, pues en eso estamos, en seguir trabajando en esta línea. Lógicamente, que es lo importante, que es intentar estabilizar el incendio, venimos de recorrer, junto con el presidente de Diputación y con la alcaldesa de Lietor, la zona, bueno, está bastante estabilizado, que es de algún foco, que se está aplicando ahora numerosas descargas aéreas por parte de los medios y los retenes también están trabajando en esa zona y esperamos que en mucho tiempo podamos declarar, perdón, el incendio, pues, estabilizado. Señor Miranda, ayer hubo, hubo varios momentos donde el incendio parece ser que se podía con él, pero el aire que está haciendo el que hacía ayer y el que hace hoy no ayuda para nada, para nada, ¿verdad? Incluso ayer parece ser que surgió la alarma de que el incendio podría dirigirse hacia el pueblo de Lietor. Sí, sí, bueno, lógicamente ayer las condiciones meteorológicas eran muy adversas cuando se declara el incendio, de hecho, recorre casi toda la superficie en muy poco tiempo, en muy pocas horas, se alcanza prácticamente el perímetro del que estamos hablando ahora mismo y, bueno, pues, eran unas condiciones meteorológicas de vientos de velocidad alta, como, bueno, ahora, pues, está empezando ya desde hace un par de horas también este viento racheado, que es el que nos está demostrando que las labores de extinción van en muy buena dirección y se ha trabajado bien, ¿eh? Porque con las condiciones meteorológicas que empiezan a ser bastante adversas también, en lo que a temperaturas se refiere y en lo que a velocidad del viento, pues, bueno, pues, tenemos el incendio bastante estabilizado, ¿eh? Entonces, bueno, pues, en este sentido yo quiero poner en valor el trabajo de todos los profesionales que han venido desde ayer a primera hora de la tarde colaborando y trabajando en este servicio de, en esta labor de extinción y, bueno, y agradecerles a todos, tanto a los propios trabajadores de la Junta, de Jeacán, de la Dirección Provincial, como, bueno, a Diputación, Guardia Civil y a todo ayuntamiento que también viene colaborando muy activamente, ayuntamiento tanto de Lietor como de Linn, pues, en este trabajo que, desde luego, entre todos es a los que nos corresponde, pues, intentar controlarlo, intentar solucionarlo. Ya, por último, para usted, la gran suerte es que hasta ahora no ha habido ningún herido personal porque ayer vimos una fotografía, vimos unas imágenes de unos vehículos que estaban totalmente calcinados y, bueno, los medios incidimos en que no había habido ningún problema personal. Así continúa la cosa, ¿no? Sí, pues, ayer tuvimos un problema que podría haber sido serio, pero, bueno, por suerte no ocurrió nada que tengamos que lamentar a nivel personal. Sí que es verdad que, bueno, hubo algunas pérdidas de algún vehículo que se calcinó, pero, bueno, la verdad es que hemos estado saludando a los compañeros del retén que estaban en ese momento y que, bueno, sufrieron este incidente o accidente y, bueno, la verdad es que felicitarnos en este caso, demostrar y poner en valor que es importante la formación, que es importante todos los cursos que se vienen haciendo a nivel de seguridad, tanto por parte de Jeacán como parte de la Dirección Provincial, porque este retén al final hizo lo que tuvieron, estos retenes, porque eran dos, hicieron lo que tuvieron que hacer, que fue ponerse a salvo, irse a zona segura y, desde luego, abandonar los vehículos porque en ese momento no se podían sacar. Muchas gracias, señor. A vosotros. María José Moreno, alcaldesa de Liétor, bueno, cuando llega este tiempo, este clima y más donde vivís, por los parajes, escunde un poco la incertidumbre por qué sucederá y más si hay un incendio como ayer que amenazaba con llegar a Liétor. ¿Esto cómo se está viviendo en vuestro pueblo? Bueno, pues hoy con más tranquilidad y yo creo que la alarma no llegó a tenerla a la población porque, bueno, pues aunque se veía el humo, yo creo que se veía más desde Yen que desde Liétor, ¿no? Bien, es verdad que ayer tarde pues yo veía a muchos ciudadanos por aquí acercarse y, bueno, pues estaban preocupados, pero ya a lo largo de la tarde y, bueno, de la noche. Más que nada esa alarma, que seguramente no sería alarma, era porque, claro, vimos cambiar el aire y aquello, bueno, pues no sé, se podía pensar. Sí, pero nunca llegamos a pensar que iba a llegar a la población y luego viene verdad que en esta zona tampoco hay núcleos de población donde viva nadie, ¿no? Y, bueno, y desde luego yo lo que tengo que reconocer y como decía antes el director provincial Manuel Miranda es mi reconocimiento a todo el servicio de extinción de incendio, Giacán, retenes, SPI, bueno, porque, bueno, han demostrado la gran profesionalidad que tienen y también, como decía el director provincial, hay que incidir mucho en la formación, para que en estos casos pues se actúe de la manera que se ha hecho. Entonces, por tanto, alcaldesa, definimos que hoy mucho más tranquilidad. Sí, por supuesto que sí. Gracias, alcaldesa. A vosotros. Santiago Caballero, presidente de la Diputación, ayer le vimos a través de otros medios que ya estuvo aquí, hoy también, no se pierde de vista un hecho de esto, ¿verdad? No, creemos que hay que estar al pie del terreno, hay que estar colaborando en lo que se pueda y desde Diputación, a través del SPI, pues hemos, desde ayer a primera hora, está movilizado el parque de Llin, hay 12 profesionales, ayer tarde, esta mañana, trabajando, hay cinco vehículos y, bueno, el resto de parques del SPI de la provincia pues a disposición de lo que el jefe del operativo en cada momento nos solicite. Yo he querido estar aquí, pues eso, para apoyar, para ayudar y para poner todo el servicio del SPI a disposición de, a disposición en este caso de la Junta de Comunidades, a disposición del jefe de operativo para que nos utilicen en aquello que nos necesiten para que cuanto antes pues se pueda dar por extinguido el incendio. Un incendio, Santiago, que no es pequeño, no parecía que se iba a poder atajar pronto, pero es bastante grande, 14 kilómetros de perímetro en estos momentos y ayer el dispositivo, sobre todo el aéreo, que fue descomunal. Bueno, el aéreo era el personal, pero el aéreo era el que se dejaba ver y fue descomunal. Sí, la verdad es que creo que desde el primer momento se ha atacado muy bien, ha habido una muy buena coordinación, desde el primer momento se han atajado los frentes, los medios aéreos esta mañana estaban actuando 12, ayer ya no tengo conocimiento ahora mismo de cuántos, pero vamos, estábamos aquí, estábamos viendo cómo estaban descargando sin parar, por suerte también el talave estaba al lado y podían cargar rápido y la verdad es que esto hizo que se pudiese tener bastante controlado desde el primer momento. No obstante, como decía antes el director provincial de medio ambiente, las condiciones atmosféricas eran adversas, eran malas, el viento, según nos decían los técnicos, cambiaba de posición con mucha facilidad, lo cual dificultaba porque igual estabas en la cola que en el frente del incendio y bueno, pues eso dificultaba las labores de extinción, pero como han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra, creo que hay que estar agradecidos y felicitar públicamente al gran trabajo que están haciendo todos los profesionales que están trabajando hoy aquí, la verdad es que dan muchísima seguridad, yo acabo de recorrer con el director provincial y con la alcaldesa el perímetro del incendio y la verdad es que está controlado, están los profesionales donde tienen que estar y creo que podemos estar tranquilos y mandar a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad. Señor caballero, no se le preguntaba al director provincial pero lo llevo en mente y creo que lo llevamos todo el mundo, lo han hablado ustedes hoy hace cuatro años de aquel gran incendio, del incendio de la Sierra de los Donceles que se inició en Mingogil, anoche cuando, ayer cuando surgió el incendio, a mí por lo menos me vino aquel recuerdo y aquellos días que fueron muy tristes porque se quemó un paraje espectacular, no será más que este pero en fin, ¿está eso en la mente de ustedes? ¿Se ha hablado? Claro que sí, claro que sí, ayer cuando estábamos viniendo hacia acá pues todos nos acordábamos del incendio de la Sierra de los Donceles, del incendio de Yeste que aunque hace más años la verdad es que a todos lo tenemos grabado ahí, claro, en estas fechas y pues sí, claro que te vienen a la memoria esas cosas y lo que intentas es que no se reproduzca, que bueno, que actuemos lo más rápido posible entre todas las administraciones, que nos coordinemos y que bueno, una desgracia ocurre, en este caso parece ser provocado por una tormenta, son cosas que no se pueden evitar pero que al menos cuando ocurren pues que haya una respuesta rápida y ayer aquí fue fácil ver a patrullas, a medios aéreos de Andalucía, de Murcia, de Madrid, de la comunidad valenciana actuando junto con las de Castilla y La Mancha y creo que eso es para felicitarse. Señor presidente de la Diputación, Santiago Caballero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues ya escuchan ustedes, ya han oído las palabras de los responsables aquí presentes en este lugar, en la cercanía de Elietor, nosotros vamos a seguir observando como transcurren las horas como pasan los minutos también aquí desde esta atalaya que podemos ver allí a lo lejos, a mi derecha se ven las columnas de humo y les informaremos de todo lo que vaya aconteciendo de última hora. Gracias. Cambiamos de asunto, el concejal de Comercio en el Ayuntamiento de Egin ha mostrado su malestar por la actitud del Grupo Popular que en el último pleno provocara que quedara sobre la mesa, el punto en el que se trataba la nueva ordenanza sobre la venta ambulante en Egin y Pedanías. Referente a lo que pasó el pasado lunes con la ordenanza de venta ambulante, quería aprovechar esta convocatoria sobre todo para mostrar mi malestar por la postura del Partido Popular y sobre todo de su concejal, Amador Casado, en el último pleno celebrado el pasado miércoles. Un pleno que, como saben todos ustedes, uno de los puntos del orden del día era la aprobación de la ordenanza de venta ambulante, la cual hemos estado trabajando los últimos cinco meses de una manera muy importante desde Secretaría y desde esta concejalía, un borrador de ordenanza que se pasó a todos los grupos políticos desde hace ya bastante tiempo, los cuales han tenido la oportunidad de poder introducir mejoras o aportaciones a esa ordenanza. Por parte ni de Ciudadanos ni del Partido Popular se ha hecho ninguna alegación, ninguna aportación. Hemos vuelto a insistir en la última comisión si querían introducir cualquier mejora y la verdad nos parece bastante sorprendente las manifestaciones del señor Amador Casado en el último pleno diciendo que esa ordenanza tenía un informe bastante ambiguo y en un forma es totalmente clarificador y la ordenanza lo que pretende es mejorar las condiciones sobre todo de la venta ambulante en general del municipio, no solamente del mercado de los miércoles sino de lo que es la venta ambulante en general. Morcillo ha asegurado que si lo que pretende el Partido Popular es que se saque a licitación todos los años los puestos del mercado que lo digan claramente pero que esa postura no es la que contempla el gobierno. Quiero decir en voz alta que si lo que el Partido Popular pretende o lo que el Partido Popular quiere es que este concejal o que realmente se regule que todos los años se tengan que sacar a licitación los puestos del mercado de los miércoles decir en voz alta que este concejal no va a hacer esa operación o ese gesto sobre todo porque lo que pretendía el Partido Popular era que todos los años los puestos del mercado se pudieran sacar a licitación con lo que ello conlleva. Y hoy han dado comienzo los talleres cervantes en el Colegio Martínez Parras con el objetivo de trabajar por la integración y prevención de la exclusión social. Una actividad que nace de la mesa técnica para los barrios del Cabello y la Ribera y que gracias a la colaboración de Caritas y del Ayuntamiento hoy ponemos en marcha con la presencia de 86 niños que estarán aquí hasta el día 15 de agosto en un horario de 11 a 1 a las actividades y como sabéis de 1 a 2 al comedor porque es una actividad que complementa el comedor escolar de verano que se inició el pasado 22 de junio. Bueno, pues decir que la verdad es que estamos muy contentos tanto Caritas como yo y ahora tendrá la oportunidad Ana de compartir con vosotros algunas palabras también porque bueno así damos cumplida también respuesta a una necesidad que creemos que es importante que es trabajar por la integración y en la prevención de la exclusión con los más pequeños que son los que el día de mañana podrán lograr crear una sociedad mucho más justa y con una convivencia mucho más ágil y con esto vamos sentando las bases y vamos, seguimos en la línea de trabajo que llevamos a cabo durante el invierno tanto en Caritas como en el Departamento de Servicios Sociales con todos estos niños que forman parte del itinerario de la prevención de la exclusión social y bueno nos hemos querido traer las escuelas de verano este año estos talleres de verano Cervantes al Colegio Martínez Parra bueno, porque consideramos que es importante que todos estos niños de los barrios del que hoy la Rivera interactúen con niños provenientes de otras zonas del municipio y salgan del entorno y bueno puedan disfrutar de otros espacios que tenemos en Egini y que habitualmente ellos no son no son usuarios de los mismos tanto la escuela de verano como el comedor han tenido una gran aceptación de momento hay lista de espera el comedor ahora mismo tenemos unas 60 solicitudes de comedor y en el taller como te he dicho tenemos 86 plazas tenemos lista de espera porque bueno hemos establecido unos cupos para que los monitores puedan trabajar correctamente con los niños como os he dicho son niños con unas circunstancias especiales por lo tanto todas las actividades que se llevan a cabo con ellos pues no son las típicas de manualidades sino que se pretende pues trabajar habilidades sociales se pretende trabajar pues temas de conducta asertiva temas de saber pedir ayuda ¿no? entonces es dotarle de herramientas que luego ellos puedan desarrollar en otros ámbitos de su vida y por eso los grupos son más reducidos de lo que a lo mejor en otras actividades que se pueda hacer con niños Caritas también colabora en estas actividades y que esperan sean del agrado de los niños ya lo he dicho Emilio estamos trabajando juntos siempre que nos piden ayuda o nosotros a ellos la verdad es que nos entendemos muy bien y Caritas siempre trabaja con estas personas que tienen riesgo de exclusión en este caso siendo niños aún es más importante que pongamos de nuestra parte todo lo que podemos y bueno yo he estado viendo las actividades que van a hacer y son unas actividades muy bonitas está todo centrado en Cervantes y con actividades lúdicas que no vean ellos que están aprendiendo pero bueno yo creo que se lo van a pasar muy bien y que van a pasar un verano bueno y les hablamos ahora del último convenio que ha firmado el ayuntamiento de nuestra ciudad en esta ocasión lo ha hecho con Cruz Roja de Llin la estrecha colaboración con Cruz Roja es una constante para el gobierno presidido por el alcalde Ramón García por lo que se ha llevado a cabo la firma del convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Llin y Cruz Roja para la cobertura sanitaria en los actos culturales deportivos y festivos de la localidad durante el presente ejercicio dentro del mencionado convenio la entidad prestará servicios como hospitalización asistencia sanitaria y de rehabilitación transporte sanitario y transporte adaptado a personas con movilidad reducida prevención y vigilancia y atención de situaciones de riesgo además de actos culturales y deportivos y en general cualquier tipo de servicio que la institución desarrolle para el mejor cumplimiento de sus fines dada la importancia que tiene la entidad para el equipo de gobierno se compromete con una aportación económica al comité local de Cruz Roja de nuestra ciudad por un importe total de 9.000 euros y vamos ahora con la agenda cultural que estamos elaborando con motivo del cuarto centenario de la muerte del escritor Miguel de Cervantes el show en un lugar de tu vida llegaba ayer a nuestra ciudad su primer destino de la provincia de Albacete para continuar el próximo domingo día 3 de julio en Osa de Montiel el sábado día 16 en Munera el jueves 4 de agosto estará en Chinchilla de Monte Aragón el 9 del mismo mes en Villarrobledo y el día 12 de agosto en El Bonillo si se quedaron con ganas de ver el espectáculo en nuestra ciudad pueden dirigirse a los destinos antes mencionados y al mismo tiempo visitar nuestros pueblos en este año en el que se conmemora el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes El cuarto centenario de Cervantes está inundando de actividad las plazas mayores los escenarios las bibliotecas y las calles de Castilla-La Mancha participa y recorre una región cuyos paisajes inspiraron lo mejor de la obra literaria de Cervantes Así como La Mancha no se entiende 400 años después sin el caballero de la triste figura difícilmente podemos entender la figura de Cervantes sin su paso vital por esta región Ya saben que durante este año 2016 se conmemora en todo el mundo y en especial en Castilla-La Mancha el cuarto centenario de la muerte de Cervantes motivo por el que el gobierno regional ha preparado un amplio programa de actividades culturales y educativas para hacer de Castilla-La Mancha un referente de Cervantes Hoy les prometíamos terminar este informativo con una bonita y feliz noticia y al menos para esta casa para quienes componen televisión y lo es Hoy terminamos este informativo dándole la bienvenida a Miriam que traerá maravillosos momentos emociones y satisfacción Miriam que así se llama nuestra pequeña protagonista llegó al mundo este martes 28 de junio y es la segunda hija de nuestro compañero Diego y de su esposa María A los tres les vemos en esta fotografía con la que hoy despedimos este informativo una bonita familia a la que también pertenece la hermana mayor de Miriam Noa muchas felicidades desde Televisión Egin y nuestro deseo tanto a María como a Diego de que disfruten de sus dos pequeñas con lo más importante de todo con mucha salud nada más señoras y señores gracias por la atención que nos han prestado buenas noches y hasta el próximo lunes Música 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 CC por Antarctica Films Argentina